Hace un tiempo que dejaron de ser competitivos en los mundiales, entonces era a punto de no viajar. Y para hacer esto, la verdad se hubiera quedado en Camerún. Estamos hablando de una selección que en la cancha construyó muy poco juego y bastante lucha. Por mucho que se haya visto, esto tiene que entrar entre las curiosidades de la historia de los mundiales. Los protagonistas, Luis Suárez, fundamentalmente, y Kianeni, el hombro de Kianeni, y los dientes del uruguayo. Por esto, tuvo que curgar varios veces de su presión, pero el año no terminó nada mal para él, jugando en el Barcelona, con el tronque, claro. Por esta mordida, quedó marcado, marcado como el hombro de Kianeni, que debo trabajar dentro de la gato de Ramírez. Haciendo destaparlo, para que el hombro de Kianeni no saliera cuenta de lo que había pasado antes. Imágenes del mundial, si la hay claro, a veces refrencándose y no refrencándolo. Vamos a verla que estaba concentrado de lo que le decía ahí, que así no se nos cuenta, que el 22 lo falleaba. El presidente de Holanda, con también con la definición, que iba a los penales, faltaba un buen poquito, en el sublimitario, y no iba a dar 20 manos en el equipo. Los ponen en el club, los saca así de ser, y ahí, a esperar, porque sabía que Gerardote, partido de Inocácero, atacaba penales. Lo que usó para eso, tiene para Juan Ramírez, y otros magia, y en abajo, bien destinado, exacta la locura y el defecto de Holanda. Resistimos, por la idea, el rival, su ejecución, era más que no lo hicimos entre nosotros, y después, ahí están, los dos protagonistas. Y ahora, pasamos a ver atacadas, si no es la mejor, pegar el palo, porque entiende el palo, la mano de Ochoa, para sacar un cabezazo milimétrico. El rival, es lo bien que ganó el brasileño, y lo impactante, el vuelo, Chochoa, que acaba de tener, también, un Chochoa, en la pelota que saca por el pie de Holanda. Y más ropa, tenía encima, casi que se la saca de la cara. El palo, también, y el festejo de Trejo. Los otros, el mismo partido, debutó con la selección italiana, más ya uno a saber, frente a su vez, sus últimas erases atacadas, sin duda, un malo humano con Luis Chico Suárez. Para estar, más bien hecho, al otro palo, el arte de Blanco y el cheche, para evitar menos, y el mejor arquero de los meditadores, en el ideal, y posiblemente, a nivel equipo, también, con el rato de Noyem, o Anu Noyem. El alemán, que fue adelantado, y es que cuando está en el alto, es capaz de que, en el inolvidable, 7 a 1, con el tercer, a Inglaterra, terminó bien, con el Madrid, pero en el medio tuvo un mundial, un batall, como España, que dio un momento, que empezaba el título, y se vuelve a pedir, como el de Iberia, en el segundo, a Madrid, con un grupo de Battle, y se vuelve a pedir, como el de Iberia, aseguró la verdadera, que se volve a pedir, como el de Iberia, que es Iberia, que se vuelve a pedir, como el de Herbal, y se vuelve a pedir, como el de Iberia, que se vuelve a pedir, como el de Iberia, Se lo resucitaron por delante de la cara Y acá para esta partera Porque Se despiantó una pelota que Era demasiado sencilla para el mundial Queda una de Toda el arquero de Gana Ante Portugal Se reciente pero no tiene nadie Que iba dentro de la área chica prácticamente Dice que Cristiano había fallado varios goles En este partido Se toma revancha gracias al arquero Ganes Que le dejó la pelota servidita Para el sudazo En el 7 de Portugal Y en ese mismo partido Portugal Vuelve a tener la chance Gracias a Un pésimo despeque de Poye Yo fue Poye ganó 2 a 1 Uno Por el rodelarquero Y el otro Por este rodillazo del defensor De burradas Pasamos a ver Errados Hay 2 Este es muy bueno Caballé El buen jugador Proceso Se está tomando revancha en el final El escenario Se está tomando revancha en el final El partido Se va a la izquierda Y el caballé Pasamos Lo imposible Con lo que les tocaba Y con España Lo que más se levantó Del arte Sánchez Que era Cuatro Con lo que les tocaba De ruedas De ruedas De gire Y despedida De mundial Y despedida De mundial Pobre Vicer Puedo fuerte Porque tiene una muerte Y una entrada De reich Mas me ve Victoria Me quita la presa Un rojo Marricio Agua Que Se le larga Ahora Estira la pierna Oye la suena Cuarto Entre el otro Luego ahí Se va quedando Insignado Por Costa Rica Y el segundo No se lo va a decir Pero ahí Aquí enseguida Pide Perdón Que pide El gol Pero se lo dice Retorcida De dolor Pereña Sale De la actuada Y sale De la cruz Porque es Bien Cruzado Por el árbitro Vamos a ver En el RP Que Insuriente Se acudó El actor De pelota Si no Tropea Un poquito La actividad De bueno De nueve De Costa Rica Con la planchazo Como el de Mateo Víctor Así No Fue en el Unión Por suerte No Fue en el Unato Amarilla No más En la entrada Que Le encontró Fractura De tobillo Al jugador De Nigeria El francés Pocando una pelota En contra el tobillo Y lo rompió a todos El pobre Aplicano Se tuvo que ir De la calza Así Y en unión Claramente Menos violento Pero con mucho más repercusión Fue El rodillazo De Zúriga A Neymar Parecía una jugada común Pero se lo traga Con la rodilla Zúriga Y Neymar Como que dejar Su mundial El 10 La figura El distinto De Brasil Así Acabó Como veían ellos Bueno Le pasó por los mejores goles De 2014 En Brasil Nos lleva El RBP Roving Van Persil Con su vuelo Con aterrizaje En la red Buen choque Con Margal Ante Inter Casillas Oleada Sin piedad Ante España Preciosa manera De llenarse De pie Con la pelota De Tim Cahill El australiano Ante Holanda Partido muy chido Muy cerrado Para los holandeses Que terminaron ganándolo Hoy no más 3 a 2 Hay mucha batalla El equipo Canguro Y ahora Aparece León al Messi Claro En otro partido Que resultó Muy complicado Para la selección Argentina Ante Bonia Cambia El ritmo Messi Buena pared De Higuaín Que va al espacio Y Messi Con la pelota Velocidad Proyección En crajeas En panquillas En momentos Fue decisivo En la primera parte De Brasil 2014 Pero no alcanzó Para que Argentina Diera da vuelta En 40 Se para También Ruiz Y ahora Vuelve a secolar Esa pelota Posiblemente El mejor Irritador De goles Del ideal Así Lo extraño De acción Y cómo se planta De frente Y termina Pelándole Por el ingenio Del pie Que se levantó Además Que se levanta Y va a secolar Con la gran Deficienso Y se levanta La fruta Pues lo que De acción Y se levanta 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 Se encontró a Porto, pasó a Moraco, y ahora con 80 millones de euros. Cuando se reconoce, me echó en el Real Madrid. Cuando se coge esta puerta, el accidente es todavía mejor que el de México. Porque contra el Uruguay, el Uruguay se metió atrás, y se inventó una ecuación donde no había muchos tiros. Y ahora con los dos, seis coches, y todo el revés, el mejor barato mundial, es uno de los mejores. Pero es que no hay que ver.